Después de la lluvia, del perfume, de la angustia Y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas desde abril Nubladas como rotas Viajo lleno adentro a la ciudad del desencuentro Capital, el nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas Sin terminar las cosas Libertad Mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y soñé pasiones Locas como vos Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Y simplemente pasa que I wish that I could turn back time Cause now the guilt is all mine Can't live without the trust from those you love I know we can't forget the past You can't forget love and pride Because of that it's killing me inside Algo habré perdido Que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo Algo que está adentro mío Y en buscar adentro tuyo A ver, a ver, a ver Es un desastre, mi vida un poco más Y sin un desastre In mi heart, a ver I know that I could never love again Mi casa es un desastre y no todo más Todo lo que importa para mí, importa en este mundo No te encuentro en el centro hoy Y una secuencia de terror Y no sé que las penas acompañan morar Y simplemente pasa que Soda, sola Y simplemente pasa que Y simplemente pasa que If all returns to nothing It just keeps tumbling down Tumbling down It just keeps tumbling down It just keeps tumbling down